Es el tenso momento que vivió esta ballena jorobada, tras quedar atrapada en una embarcación fondeada en el balneario Hornitos, al norte de Antofagasta. En su desesperación, el cetáceo arrastra al bote por más de un kilómetro hasta que por sus propios medios logra liberarse. Dramáticas escenas que quedaron registradas en este video. Y lo que queremos es hacer un llamado a las autoridades porque llevan semanas, incluso meses, las ballenas jorobadas alimentándose muy cerca de la costa en Hornitos, Itata y Mejillones. Entonces el llamado es tanto a la Autoridad Marítima como a hacer una pesca que aumenten la vigilancia en la zona, también que aumenten la fiscalización porque ya este es el tercer hecho que ocurre de una ballena que se ha visto amenazada por actividades humanas. Estas imágenes también corresponden a Hornitos, donde los bañistas rodean a una ballena que se encontraba alimentándose, lo que según expertos puede generar estrés en el animal. Estas actitudes, ¿cierto?, totalmente repudiables en las cuales las personas van a interrumpir, a perturbar, ¿cierto?, a hostigar a los ejemplares que se están alimentando y también algunos otros eventos en los cuales se ha ocurrido donde han estado atrapadas también con algunas embarcaciones deben ser denunciadas a las autoridades pertinentes. Por favor, trate de no acercarse, de no aposar, de no establecer una distancia forzosa entre los ejemplares y las personas o las embarcaciones, ya que esto podría perfectamente desembocar en un paramiento indeseado. La presencia de cetáceos en la costa de la región de Antofagasta es habitual en esta época. Es una zona de tránsito de estos animales y también de alimentación. Estas imágenes dan cuenta de aquello. Es el momento exacto en que una ballena se está alimentando de anchovetas, avistamientos habituales por estos días y que han logrado captar los antofagastinos. Hace unos meses empezamos con el registro de estas y hoy en día el último registro nos hemos dado cuenta que son las mismas ballenas que ya pasan a ser ballenas del sector que están prácticamente acá durante mucho tiempo alimentándose. Cerna Pesca se encuentra monitoreando estos hechos frente a la masiva llegada de cetáceos a la costa de la región pero que ven amenazada su vida por la presencia. ¡Humana!